¡Ahí vamos! Mirá, estamos a la espera del compañero secretario general de ESMAT, Gustavo Agostinelli. Que está llegando de Comodoro Rivadavia, junto con el compañero secretario gremial Pablo Sepúlveda, el secretario gremial adjunto Diego Agostinelli, que está viniendo de la ciudad de Trelew, junto con otros compañeros a brindar el apoyo a los compañeros de la estación de servicio BESAMBES, que nos han llamado para que estemos con ellos como gremio. También recibimos el apoyo de la CGT local, todos los gremios y la ciudad toda que está apoyando esta manifestación. Por suerte estamos todos unidos en el reclamo, que creemos justos, que es un derecho de los trabajadores reclamar de esta manera. ¿La policía se ha comunicado con ustedes, se han vuelto a acercar? No, ahora están presentes en la manifestación, pero no han querido realizar ningún acto que limite el derecho de manifestarse de los empleados. Nosotros en realidad lo que hacemos es todos los sindicatos hermanos y tan nucleados en la CGT, mostrar nuestro apoyo a los compañeros de la estación de servicio. Hasta tanto lleguen las autoridades de ESMATA, la idea es hacer el aguante. Nosotros sabíamos, digamos, los problemas que venía el arrastre de hace años con esta empresa. Una empresa montada sobre conceptos de egoísmo y de avaricia sin límites, donde el trabajador es un reo, es prácticamente un esclavo, a la patronal que solamente piensa en la rentabilidad, inclusive a costa de inventar faltantes cajas para hacer descuentos, que para nosotros un descuento de mil pesos, dos mil pesos es mucho, para la patronal entendemos que es un vuelto. Entonces, ¿hasta qué punto ha llegado la avaricia? Que no solamente estamos hablando de maltrato psicológico, descuentos, en este caso, en conceptos que son totalmente inventados, y esto viene, digamos, de hace años. Se ha empleado la figura del contrato a prueba para tomar gente y para no pagar despidos, echarlas sin ningún tipo de motivo. Esto ha sido durante mucho tiempo. Nosotros sentimos desde nuestra central que es también algo pendiente que teníamos con los compañeros, pero hay momentos en que hay que empezar con las reivindicaciones. Los compañeros han tomado la iniciativa y eso está muy bueno, hay que aplaudir y el coraje que hay que tener, sobre todo cuando se trata de una empresa que mueve mucho capital, de una familia instalada y muy conocida, y bueno, nuestra preocupación es qué pasará el día después también. Entonces, además de acompañarnos en el día de hoy, tenemos que empezar a acompañar en el día después también, porque después sabemos que las consecuencias para los trabajadores no son buenas. Y esto es preocupante, no entendemos por qué. Ayer estábamos en el acto recordando a Perón y él nos provenía, cuando el capital se olvida de que la economía tiene que estar al servicio de la gente y no al revés. Los trabajadores cuando cobran poco, invierten en los demás comercios menos y la economía empieza, digamos, a hundirse y empezamos a perder el concepto de qué forma nos estamos organizando como sociedad y empezamos a perder los valores de solidaridad. O sea, nosotros hoy sentimos que tenemos que pagar una cuenta pendiente con los compañeros de la estación de servicio de tantos años de abuso y bueno, hoy es un comienzo y ojalá que el resto de los sectores donde sabemos que también hay precariedad laboral y sucede lo mismo, bueno, nosotros hoy acompañamos, hoy por los compañeros, mañana los compañeros también estarán acompañando a nosotros y al resto de los sectores en una ciudad en Esquel donde todos nos conocemos y sabemos de qué forma actúa la patronal en cada caso.